Pero lo mejor de recordar es que... Tenía muchas cosas planeadas para mi último año y muchas cosas que nomás no sucedieron. Están hechas para realizarse. Sigue construyendo recuerdos y obtén dos años de servicio de mantenimiento gratis en nuestra gran selección de autos usados que están listos y esperando por un nuevo dueño. Hay muchas cosas que no están en tu control, pero otras sí. ¡Qué asombroso! ¡Gracias!